Bueno, hoy en la Vía Noticias quise estar en el antes, en el después y todo el tiempo acompañando a estos grabados, 150 grabados de Sacauca y me encuentro con el que ha hecho esto posible. O sea, hay una mano muy importante que organiza todo para que eso salga bien, para que Sacauca tenga el prestigio que tiene en todo el suroccidente colombiano. Señor Guillermo Morales, bienvenido a la Vía Noticias. Bueno, muchas gracias, John Jairo, por acompañarnos. Muy amable en este momento tan especial para estos graduados. Bueno, señor Guillermo, ¿cómo se siente? Porque está lleno completamente el sitio de Concocauca. Sí, sí, realmente es de los momentos, como le decía en mi alocución, de los que más nos llenan a nosotros dentro de lo que hacemos, que es la educación para Colombia, porque ver aquí padres de familia, ver nuestros queridos graduandos, ver todo el equipo administrativo, docente, en gran parte, que hicieron posible esto, pues para nosotros verdaderamente es un momento de mucha alegría, satisfacción, porque sabemos que estamos dando ese granito de arena de entregar un gran recurso humano, no solamente a Colombia, John, sino al mundo, porque hay muchos de estos jóvenes que parten hacia otros países porque tienen la posibilidad de tener un programa en normas de competencias laborales, que ya lo hemos hablado antes, que funciona muy bien en todos los países prácticamente del mundo. O sea, Cauca hoy tiene egresados trabajando en todo el mundo, como tú lo dices, y ustedes han sido muy cuidadosos en tener los mejores docentes, las mejores instalaciones para que ellos aprendan bien. Sí, yo creo que definitivamente el éxito de todo este proceso ya de 28 años ha sido tener esa grandeza en la decisión de comprometernos con un país, con la educación, que no es fácil, don Jairo, porque lo dije también ahí, a veces muchas instituciones en Colombia ven más el tema del lucro financiero que otra cosa. Nosotros hemos ido poco a poco, no tenemos sede propia, por ejemplo, ni mucho menos, pero tenemos lo mejor que es ese recurso humano construyendo vidas y haciendo cosas maravillosas en el mundo. Entonces creo que de eso se trata, creo que más todos los esfuerzos nuestros a nivel económico y demás hemos profendido por eso. Tú conoces nuestro hospital de simulación, conoces nuestras clínicas odontológicas, nuestros demás laboratorios y yo creo que eso nos lleva hoy a saber que estos jóvenes van a hacer un extraordinario trabajo en Colombia y en el mundo. ¿Puedo nombrar a cada una de las carreras que hoy se graduaron? Sí, claro. Hoy teníamos el programa de auxiliar de enfermería, el programa de salud oral, el programa de servicios farmacéuticos, el programa de administración de salud, nuestro programa también en el área comunitaria y teníamos también nuestro programa en el área de Aipi también, de atención a la primera infancia. Sí, es así, yo creo que, y vienen cosas mejores, ¿no? Estamos trabajando para abrir, para ampliar nuestra carpa en el momento y entrar en un proceso también de nuevos proyectos y demás que van a redundar y que van a ayudar muchísimo a que otras profesiones y otros programas entren a ser fortalecidos por nuestra institución como Isacauca como tal, no solamente en Popayán ni en el Cauca sino en el resto de Colombia. ¿El saludo final? Bueno, un saludo para todos en este momento maravilloso, recordarles que ojalá tengan una feliz Navidad, que tengan un próspero año y que estén ojalá con la mayor felicidad con sus familias. ¿Une cultura, José? Claro que sí, aquí tenemos uno de nuestros egresados, para nosotros siempre va a ser un orgullo porque lo venimos haciendo desde el primer semestre que iniciamos con nuestra institución, los primeros que creyeron fueron esas comunidades maravillosas que hacen parte de nuestro país y siempre soy muy agradecido con ellos y tenemos excelentes relaciones, John Jairo, hemos estado en Mamá Dominga, hemos estado haciendo trabajos comunitarios con ellos y nos va muy bien. Ahora una cosa que tengo que decir, de los mejores estudiantes siempre, siempre son de nuestros mejores estudiantes y qué bueno poderlo tener ahí, nos gustaría que nos dijera unas palabras, John Jairo. ¿Qué quieres decir sobre Isacauca? Pues de mi parte también agradecerles a la institución porque la verdad nos ha aportado demasiado, lo importante pues a nosotros la verdad nos ha ayudado demasiado en nuestro proceso académico, de cómo nosotros podemos defendernos en la sociedad, de cómo nosotros podemos ayudar a las demás personas, entonces la verdad ha sido un gran apoyo para nosotros y muy importantísimo que me quedo con una asciencia muy grande. Y qué bueno que una empresa tan importante como Isacauca confía en los indígenas porque no tienen que desplazarse a todos ellos, sino que quedan en su territorio. ¿Cómo perdón? Quedan en su territorio y que una empresa tan importante como Isacauca apoye la educación. Pues digamos es bastante importante porque nosotros pues digamos como indígenas pues a veces vivimos en comunidades lejanas, alejadas de las veredas, pero digamos que ese es un grande apoyo porque a nosotros nos aporta la verdad muy importante para nosotros que nos aporte a nuestro desarrollo económico, entonces la verdad es muy agradecido con ellos.